No puede creer cómo un hombre esté tan cegado de amor. ¿Usted cuál cree? Alejandra también está cegada por amor y es un mujerón hermoso. Yo no sé qué hace enamorada del que está enamorada, pero bueno. No, 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 no. ¿Qué es lo que va a hacer? Su pariente directo. El amor es ciego. Yo también olvido lo mismo. Yo sí le he dicho en corto, solo que también lo conozco a Ruález y no le quiero. No le quiero hacer el piso y no lo voy a hacer. Pero yo sí he dicho, esa mujerón no debería, o sea, se está desperdiciando. Yo le digo lo mismo a Maela, ¿sabes? No, es como la mujer es ciega. Estudian estar tranquilamente con un F, sí debería estar así con uno ese del Aquaman, ese grandote, ¿cómo se llama? El Aquaman, el que hace... Pero, Taita, usted lo manda en mis gustos. A mí me gusta freír. No, eso sí, ya no fue ahí, no se puede hacer nada. Si a él le gustan esos adefesos ya que se puede hacer. ¿Pero qué opina de que el amor es ciego? ¿Qué opina usted? ¿Qué opino de si el amor es ciego? Claro, de que el amor es ciego En su caso sí es, pero así ¿Por qué? Yo me enamoro inteligentemente No sé, la verdad No, 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 cegadamente ¿Y de Efraín qué opina usted? Mire, a mí no me gusta hablar mucho de los hombres Pero sí se lo ve Sí se lo ve así medio descuajeringado ¿Cómo? ¿Qué le anda haciendo? ¿Lo veo flag? Lo estoy llevando a entrenar crossfit O sea, no sé qué No sé, no sé Yo no me voy a meter ¿Usted qué opina de eso? A ver, ¿yo qué opino? ¿Yo qué opino de Efraín? Yo me opino que es un buen muchacho, un buen chico Y siento que sabe tratar a una mujer Sí, eso sí, es un caballero Es un caballero En todo el sentido de la palabra Mire, antes de irnos con las menciones Le voy a decir cuál ha sido mi truco con Efraín No, mejor no se lo digo Porque después me voy en contra ¡Gaby! No, no, no me voy a cortar A ver, no me voy a cortar A ver Mire, lo que pasa es que Efraín tiene fama de rebelde De contreras De que quiere hacer lo que a él le da la gana ¿Verdad? Sí, y esa sí cae chancho A mí sí me cae No rezo ni le hablo Entonces yo nunca le consulto No le digo ¿Tú quieres hacer esto? Yo le digo Vamos a hacer esto Ah, ese es el secreto Entonces ese es el secreto Y lo dejo así como sin base ¿Me entiende? Como, ah, ok, vamos Entonces ya pues Sí sabe que le acaba de hacer un gran daño a Ruález Ya le vi a la productora, a la directora general Haciendo sin preguntar O sea, si es que lo amaba Qué daño le ha hecho Pero bueno Muy bien, Gaby, por favor Hágale, hágale, hágale salvarme Dios mío En esa relación yo no me meto